En el libro del profeta Isaías Gloria a Cristo En el capítulo 58 Estaremos considerando solamente el versículo número 7 Padre en esta hora te doy gracias Gracias Por tu palabra Señor Te doy gracias por lo que ahora en este presente nuestro Señor Vas a hacer Algo que has preparado desde antes de la fundación de este mundo Para que este día sea manifestado en la vida de cada uno de nosotros Señor tu palabra es bendita Porque nace de las fuentes de la bendición Permite Espíritu Santo que hoy podamos abrir Nuestros corazones a esta verdad Y que sepamos realmente Cuál es su voluntad En la vida de tus hijos Señor si usted lo tiene me dice amén Amén ¿Lo tienen? Amén Entonces dice así Isaías 58 7 ¿No es que pardas tu pan con el hambriento Y a los pobres herrantes albergues en casa Y cuando veas al desnudo Lo cubras Y no te escondas De tu hermano? Pregunta al Señor Puede sentarse por favor Pero siga le dando gloria y honra Vamos dígaselo dígaselo Porque a medida que vayamos hablando Va a costar la gloria de Dios Hoy estaremos hablando bajo el tema Partiendo el pan Es una palabra que estaba preparada para la otra semana Y bueno las razones climáticas lo impidieron Hablé con el Señor y le digo Señor la puedo cambiar Puedo cambiar por lo que hay en la otra puerta Y no sabía respuestas Y empecé a escribir y escribí otras cosas Pero Lo que por gracia Podemos escribir un mensaje Sacar unos apuntes Podemos sentir cuando es confirmación de Dios Y cuando no es confirmación de Dios En mi caso yo lo siento aquí en el corazón Un vacío tremendo Y dando vueltas, dando vueltas A través de la lápiz siempre llego A lo que estaba preparado Y esto es Guste o no guste Esto es lo que se va a hablar Así que Amánese los cinturones Porque vamos a pasar por un camino Con mucho valle Mucho pozo Y puede ser que más de uno Sea sacudido en esta Amén Encontramos al profeta Isaías Recibiendo una palabra de Dios Dice Número 1 del capítulo 58 Clama vos en el cuello No te detengas Alza tu voz Con trompeta Y anuncia a su pueblo Su rebelión Y a la casa de Jacob Su pecado Este era un mensaje que No se podía dar en el escutido No se podía dar en lo oculto Ni mucho menos a la vuelta de la esquina Esto tenía que gritarse Es más El Señor le dice Que su voz Sea como trompeta En esos tiempos El que tocaba la trompeta Se ubicaba en un lugar alto Para que cuando salían las ondas De ese sonido Fuera llegar lo más lejos posible Ya que no fueron frenadas por árboles Muros Casas Era ubicado en lo más alto Y lo más lindo Es cuando usted ve a una persona Tocar la trompeta Tiene una posición diagonal Y ascendente ¿Verdad? Que me dice eso Que ese mensaje No venía de hombres Sino venía de Dios Para los hombres Vamos viendo El pueblo Estaba En una situación En la cual A manera personal Se encontraban bien Se encontraban Haciendo lo correcto Pero el Señor le dice A la casa De Jacob Le podría haber dicho Tranquilamente A la casa De Israel Y aunque estamos hablando De la misma persona Los que estudian un poquito La Biblia saben Que hubo un acontecimiento Que le cambió de nombre A ese personaje ¿Verdad? Pero le dice Casa de Jacob Todos conocemos Parte de la historia De este hombre De este patriarca Y yo noté Ciertas Cualidades Características Y probablemente Coincida con usted Una de las características Que este hombre tuvo Era que fue astuto Él se valía de la astucia Para conseguir lo que quería Era engañador Engañó a su hermano Engañó a su padre Era un distorsionista Cuando llegaba Cuando llegaba Cuando llegaba su hermano Cansado Él extorsionaba Para conseguir lo que quería Y por último Él manipulaba Era un manipulador Él manipulaba Todo el ambiente A su alrededor Para conseguir sus cosas ¿Verdad? Por eso el Señor Le dice Casa de Jacob Israel estaba Manipulando a Dios Estaba extorsionando a Dios Engañando a Dios Intentando ser astuto Delante de Dios Pero todos sabemos Que Dios no puede ser Burlado ¿Verdad? Que todo lo que el hombre Se trara Por eso le dice Clama Alza tu voz Probablemente En este tiempo Podemos encontrar Muchas personas Dentro del cuerpo de Cristo Que se encuentren Como Israel Israel estaba haciendo Lo que religiosamente Se le habían puesto a hacer Dice En el 2 Que me buscan cada día Y quieren saber Mis caminos Israel buscaba a Dios Israel conocía Los caminos de Dios Israel quería estar Día a día Más cerca de Dios Ellos Ayunaban Y se humillaban Humillaban su alma Y no escuchaban Ni una respuesta De Cielo ¿Te lo ves? No se escuchaba Nada de Cielo Y estaban Haciendo supuestamente Lo correcto ¿Cuánto le ha pasado? ¿Cuánto han visto Esa película alguna vez Que usted Ayuna Hora Vigila Y me voy a abrir Un paréntesis Aquí No estoy diciendo Que eso se ama Al contrario Eso es bueno Y es bien bueno Que se haga Lo digo Porque el Señor Empieza a soltar bombas Y después dice Oye hermano Dijo esto Y dijo lo otro No Eso es bueno Que sea Además Se tiene que hacer Amén Llamando paréntesis Y seguimos Usted puede Conocer los caminos De Dios Pero eso no significa Que conozca a Dios Amén Amén Usted Pueda saber Que sepa Los caminos de Dios Y vale el juego De palabras Pero no significa Que usted esté caminando En los caminos De Dios ¿Tienen? Israel buscaba Los caminos de Dios Pero no significaba Que estaba En el camino De Dios La única manera Que usted y yo Podemos A ver Si verdaderamente Estamos caminando Y vaya la redundancia En el camino De Dios Es si su corazón Y mi corazón Ha sido transformado Por él Amén A ver A Dios Dile un aplauso fuerte Al Señor Ahora sí Cuando su corazón Y mi corazón Ha sido transformado ¿Sabe? El pueblo Ese día En el cual decidía Hacer Ese ayuno Era el día Que más oprimía A sus trabajadores Para usar una palabra Que intentamos todos hoy A sus cielos Dice el 6 ¿No es más bien El ayuno Que yo escogí Desaltar las ligaduras De inviedad Soltar las cargas De opresión Y dejar libres A los quebrantados Y que rompáis Todo yugo Y se mencione A ese Porque es importante Entender acá Que el Señor Aquí no está hablando De manera personal Sino no está hablando A lo que ellos hacían Con sus cielos El pueblo Se había olvidado Los líderes religiosos Se habían olvidado De que había gente Dentro de ese pueblo Que estaba pasando hambre Esos días A sus empleados Trabajadores Le apretaban más el yugo Mientras ellos Se inclinaban en su cabeza Con junco delante de Jehová Mientras que Jehová Exaban la voz Es más El Señor le dice Más arriba Que para contienda Y pleito Ayunaba ¿Usted se imagina eso? Señor Yo hoy empiezo un ayuno 40 días Señor Para que tú le cambies Lo que mi hermano Gabriel Está pensando Señor Porque eso no es cuyo No, no, cambia Se lo cambia Eso que piense como yo ¿Quién lo puso usted Para jugar? ¿Quién lo puso usted Para jugar Que está bien Y que está mal? Eso es Lo que estaba haciendo El pueblo ese día Es más El Señor sigue avanzando Y si no es que Por eso le decía Cuando el corazón Se transforma Y aquí se hace Como un debate Como Una contrarianza Entre muchos Porque uno dice Bueno El corazón es engañoso El corazón Es engañoso Claro Toman El pasaje bíblico De Jeremías 17 9 Dice Engañoso Es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Claro ¿Cómo puede sacar Un mensaje de aquí E irse por toda la Biblia? Hablando de lo engañoso Que es el corazón Pero ¿Qué pasa Con los otros 26 versículos? ¿Dónde usted Lo va a poner? Si usted Le decía El principio Israel Se había apartado De Dios Una palabra Que le haya sacado Dios de su corazón Había empezado A crear altares Ya será Es más Si usted sigue leyendo Le dice el 10 Que Jehová Escudilla la mente Y dice más abajo Prueba el corazón Para darle Dice bendito El Señor Para darle A cada uno Según su camino Según el fruto De sus obras Entonces Es el corazón Lo que Dios mira ¿No fue el Señor El que Le llamó la atención Al profeta En 1 Samuel 16 7 Dice El hombre mira Lo que está Delante de sus ojos Lo que Dios va a mirar Eso es lo que mira Dios Dios va a mirar El corazón Si el corazón Es engañoso Cuando usted Lo aparta De Dios Ahí es que se vuelve Pero con todo eso Jehová sigue mirando El corazón Ahí donde Donde su alma Se acurruca Ahí Es donde Dios Mira Ahí es donde Siente dolor Es ahí donde Dios mira Imagínese Que siglo Más adelante Alguien escribió En el libro De Hechos Que Dios mismo Daba testimonio Que David Era conforme En el corazón De Jehová Conforme En mi corazón Ahora ¿Cuánto quieren tener Un corazón Conforme De Dios? Se lo pregunto De vuelta ¿Cuánto quieren tener Un corazón Conforme De Dios? Bueno que la cámara Vos quedó Grabando todo Lo que levantaba En la mano ¿Cuánto va a ser Que usted no parte El pan En su madre? ¿Sabe? Todos dijeron Amén Todos dijeron Amén Y gloria a Dios Pero yo me lo dije Que era lo que había En el corazón De Dios Se tiraron Del agua Sin ver Si era profundo O no era profundo Pero sabemos Que si es que Dios tiene que ser bueno ¿Verdad? Entonces por ahí Tienen un buen crédito ¿Sabe cómo es El corazón De Dios? Y se lo voy a decir Bien claro Es un corazón Que da Dios da Dio todo este mundo Para que la máxima creación Habitara Dio un camino A la salvación Dio su Hijo Jesucristo Para que todo El que en el crea No se pierda No se pierda Más tenga vida eterna ¿Cuánto quieren tener Un corazón Como el de Dios? Porque el Señor Confronta acá al pueblo No es que Partas tu pan Con el hambriento ¿Sabe? Quizás en algunos lugares En nuestra América Esta palabra Puede sonar fuerte Pero hay necesidades ¿Sabe? Hay necesidades Dentro del cuerpo De Cristo Usted no conoce La vida de los demás Quizás un poquito Quizás los demás Conocen un poquito Su vida Pero dentro Del cuerpo De Jesucristo Hay necesidades Y grandes El pueblo Se había vuelto Religiosamente Se querían A llegar a Dios Para buscar Sus bienes Y dicen Lo que yo quiero Es que tú veas eso Que partas Tu pan Con el hambriento ¿No se los cuente? Dice Los pobres Hernández Arvigues En casa ¿Sabe? No vayámonos Muy lejos No nos vayamos Fuera de estas paredes Hoy Concentrémonos Dentro de estas paredes Concentrémonos De las necesidades Que hay Dentro de estas paredes Dice No descontas De tu hermano Y no es Lo que usted Puede pensar rápidamente Hoy viene el hermano A ver que no me vea No es eso Hoy viene el pastor Sube el video No es eso No es que Que hagas De lo que Sea imposible Para pasar A esa paredes Al final del cabo El problema no es De que no te ve Porque no te ve El problema El problema es suyo Que va a tener que Darle cuenta Delante de Dios Porque se está Escondiendo De su hermano Pero ¿sabe? En este caso El señor está hablando De cuando usted sabe Que hay alguien Dentro de esta casa Que tiene necesidad No se esconda No se esconda No se esconda No se esconda Y dice a mí Quien necesita Y quien no necesita Se lo puedo dar Por testimonio Que está hablando Aquí delante de Dios Cada vez que Dios Puede querer En el corazón De ellos Es porque De verdad No se esconda Pero ¿qué hay de usted? ¿Qué hay de usted? ¿Usted? ¿Qué hay de lo que Dios Quiere hacer en su vida? ¿Qué es lo que Dios Quiere mostrarle? ¿Cuánto hace que usted No parte del mal? Con su hermano ¿Sabe? El miércoles hablaban Del querer y el hacer ¿Verdad? Usted no me diga a mí Que Dios no le ha puesto El querer Y el hacer ¿Sabe qué hermano? Miren Esto es de Dios Así vano por favor Gloria a Dios No me venga a decir usted No, yo no siento eso No Porque Dios No hace excepción De personas ¿Verdad? ¿Verdad? Dios sabe todas las cosas Y sabe cómo está usted Y sabe lo que usted puede hacer ¿Sabe? De manera personal Le va a contar una experiencia Yo me desenvuelvo Trabajo en una Una compañía de munición No tiene ciencia Ahí lo que uno va Es a romper Si uno va Rompe Lo que otro le lleva Al año Uno viene Y rompe Entretenido Interesante Perigoso Sí Lo llamaría loco Porque a veces Con la temperatura género Uno tiene que estar Con una manguera O un vero Tirando agua Cuatro o cinco horas Y créanme que Cuando uno baja el brazo Se hace Pero con la mujer Ahora lo está Tenemos una regla Y esa es que No podemos escatimar En gastos En lo que es La indumentaria Lo que es Nuestro equipo De trabajo De buenos guantes Buenos mandalones Buenos Sacos Gordos Y buenas botas Y me acuerdo que Un par de meses De atrás Les comento A un compañero Que vamos a comprar Un par de botas Claro las botas Son caras O sea que lo bueno Sale caro Y tenía su precio Que me llevó Unas cuantas semanas Digámosle Unos trescientos Unas botas De nueve pulgadas Que usted puede caminar Por el frío mismo Y le conserva La temperatura De la del pie Entonces hacía algo Especiales para trabajar Afuera Y yo Apartaba Y apartaba Y apartaba Y apartaba Para eso Cuando le voy a juntar El dinero El día lunes Le digo Mira el jueves Vamos a ir a comprar Ok Bueno Me dice Tenemos que ir lejos Es un lugar ir lejos Se le hacen a uno A medida Un zapatero De los de antes De sacar a medida Todo bien El día aparte Recibo una llamada De un miembro de fe Le decía Y me comunica La situación Que otro miembro de aquí Estaba atravesando Y claro Pues Y me dijo Si El señor Apuesto que sea usted El que lo ayude Y yo Bueno Vamos a hablar Ahí si Vamos a hablar Ahora si Porque digame La situación Así como esta Si usted Pide confirmación ¿Verdad? O está En la espiritual Que dice Amén Claro Se le ríe usted Porque está ahí ¿Verdad? Pero amén Palabra va Palabra viene Se cortó la comunicación Y empezó Las botas que yo quiero Y ya las voy a comprar No le puedo decir Que me voy a ir Y son 300 que me salen Y empecé A hablar con Dios Señor ¿Está seguro que soy yo? Mira todos los que somos ¿Soy yo? ¿Soy yo? Gloria Sí 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 ¿Está lejos? Mirá Soy yo Amén Para tal fecha Va a estar ese dinero ¿Ya? Siempre Bueno eso Se vive en el mundo Natural Abajo el espiritual Abajo el espiritual Estaba Llegó la hora De aplicar el dinero Cuando voy a retirarlo Por error Espiritual En vez de tocar Entre estos Tengo el botón del medio Y ahí Me recuerdo Dice Que usted aquí Uy de su casa ¿Lo que pasó? Salió más De lo que tenía que salir Dice Señor Ya con esto es ¿Más todavía? Es todo esto Así fue Es todo esto Y ya uno estaba embarcado Me lo equivocaba Era el tema Remar Usted sabe Que para la gloria De Dios Cuando tuve la oportunidad De hacerle llegar Esa ofrenda Ni un peso más Ni un peso menos Era lo que es el caso Podía ir Podía ir Claro ¿Viste que hubiera llegado La patria Y dice Mira ¿Qué está pasando? Esto, esto, esto Y esto Vamos a hacer esto Ese no era el plan De Dios Conmigo Esto era personal Sabe Sabe que la primera vez Que este pasaje Bíblico Realmente impactó Mi vida Hace como 7 o 8 años Cuando Mirando uno de esos programas Tarde la madrugada De ese ministerio Isaías 58 Que ayuda a los ancianos Que se escaparon Del holocausto Uno veía a esas señoras Mayores Con la cara ya arrugada Pero del frío Que hace ahí Solamente esperando Un pedacito de pan Para comer Que venía De nosotros Ahí fue que empezó A preparar todo el asunto A veces leemos y leemos Y nos imaginamos Lo que estamos leyendo A veces no entendemos Lo que estamos leyendo Y si me acuerdo Que llegó el jueves Y voy al trabajo Y le digo Mira No, vamos a ir a comprar Le dije claramente Lo que le ha pasado Me dijo que hiciera Esto, esto, esto Y esto Y lo hice Y ahora hay que esperar Otras semanas más En fin Y vio, vio Está bien Me dijo Me voy a trabajar Trabajando ahí De pronto veo Que llegué al dueño Y empiezan a apuntar Para donde estaba Vuelve Que pasa que lo ponen Más nervioso Uno que lo empiezan A apuntar Y uno ve que le estaban apuntando Y es uno que me escondía Por ahí atrás Y le digo Sí, claro No ve Y no sabe Lo que están hablando No solamente ve Que es porque Hermanos Se hacen así A su nombre A su nombre gloria Cuando A mí me llaman así Y ya el dueño De la empresa Se había ido Que veo que estaba en cargo Y se me atrejaron Una bolsa ahí No sé qué quiere Una bolsa así Esa de basura De las grandes De construcción Enorme Y uno tiene que meter La mano prácticamente Y meterse adentro De esa bolsa Y yo salgo así Y estaba en la caja Con las botas que yo veo Oh, gracias Usted no puede entender Cuando uno saca un regalo así Que sabe usted Que ese regalo Viene de Dios A su nombre De hecho De haber partido El pan Alamado Cristo Verdad que Dios Es bueno Verdad que Dios Es bueno Me acuerdo que llamé Al sueño Que me lo había regalado Y le dejé un mensaje Quiero que le bendije Hasta el gato Todos Toda la familia Le bendecimos Todos Todos Hasta que le encontre La grama Todos Que la bendición Buena para todos Y él me devuelve La llamada Y me dice Gabriel Yo pienso Padrito Me dice Yo sé que es Tu eres un buen hombre Y este bendito Y no son todos iguales Pero sacar una palabra así De un europeo Y usted sabe De que estoy hablando Es complicado Tiene que estar Dios Medido De la cinta Amén Seguimos Seguimos Entonces Entonces Nacerá tu luz Como el alma Fíjese que Esto está hablando De las obras De uno Y bien El Cristo está Que nuestras obras Son como Nada delante de él Para ponerle Palabra suave Como una inmundicia Cuando uno Hace algo Que Dios Realmente Le ha mandado Que hiciera Oye bien Uno siente Dentro de uno Como una luz Que crece Uno siente Un pedacito De Dios Dentro de uno Que brilla Esa es como Esa alegría Pero créanme Que el rostro De esa persona Cuando recibió Lo que recibió No tiene precio No tiene precio Cuando usted bendice A alguien Que realmente Está necesitado Y que sabe Que solamente Una intervención De Dios Puede cambiar Esa mirada No se le olvida Más a usted Ese rostro No se le olvida Más a usted Por eso dice Que es como La luz del agua ¿Sabe? Eso es un continuo Creciente Ascendente Porque es en Dios Y dice Y tu salvación Se dejará ver pronto Cuando usted lee La versión antigua De la reina Valera Dice Bendito sea Dios Y tu salud Se dejará ver En otra palabra Cuando usted hace Conforme a lo que Dios Le ha puesto En su corazón Dios es como Él dice Ser su médico Para la situación Aleluya Aleluya La enfermedad Llegará a tu vida Gloria Aleluya Le hará tu justicia Delante de ti Cuando usted lee El 2 Dice que el Señor Le dice Como gente Que hubiese hecho Justicia Ellos estaban tratando De agradar a Dios Intentando hacer justicia Por hechos religiosos Pero cuando usted se mueve Conforme a lo que Dios Ha puesto en su corazón Dice Tu justicia Irá delante de ti ¿Sabe qué es eso? Cuando usted se presenta Adelante del Padre En el nombre de Jesús No solamente lo va a ver A través de la sangre de Cristo Sino que va a ver Delante de usted Una justicia ¿Qué quiere decir eso? Que va a ver Que esa persona Que se está llegando Delante de Dios Primero Decidió partir el pan Sacrificar de lo suyo Para que otro Esté bien Ese tipo de Cristo ¿Verdad? Sacrificarse a uno mismo Para que su hermano No ande desnudo Entonces es tu justicia Irá delante De ti ¿Seguimos? Y la gloria de Jehová Será tu retaguardia ¿Sabe? Cuando yo leía esto En la madrugada Me retornaba A Éxodo 14, 19 Cuando el ángel de Jehová Se apartó De delante del campamento Y se puso atrás La columna del fuego Se puso en el medio Y quedó para hoy De un lado E Israel del otro Dice que no se veía La palabra Dios cuidará Tu espalda La gloria de Dios Y su poder Cuidará tu espalda Nada te podrá sorprender Con el brazo Nada te podrá agarrar Desprevenido Nadie te podrá Enmascar Con el brazo Porque va a haber Una gloria Que va a cubrir Tu retaguardia bendito sea el cielo entonces invocarás y te oirá Jehová clamará y dirá el el pueblo así que llegaba y se ponía en sábamos a gritar la voz se inclinaban como hucos hacían la mar de silencio el silencio y se nos dice eso, no es que grites baja un poco la voz que yo te quiero hablar hoy te quiero hablar hoy te quiero hablar a ver ocasiones en la cual el silencio de su boca le dejará oír lo que Dios quiere que usted haga no siempre será como dice aquí el dar voces oídos, es así para que vuestra voz sea oído en lo alto no siempre va a ser esa voz en lo alto va a haber un momento que va a ser un silencio cuando usted sepa que ese silencio viene a fin de su oído porque Dios hay algo que va a decir ¿sabe qué? Dios le dice enme aquí no me busques yo estoy aquí enme aquí aleluya cuando no te escondas de tu hermano cuando cuando veas a tu hermano o a tu hermana pasando necesidad y partas el pan ahí clama ahí clama ahí clama y le hace esa voz que te dice enme aquí pero Dios se va un poquito más lejos todavía dice si quitaras de en medio de ti el truco el dedo amenazador y el hablar vanidad y si vienes tu pan al hambriento y saciaras el alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía fíjese que en el 7 dice partir el pan pero aquí en el 10 dice tienes el pan y acá no está hablando de algo físico material si no está hablando aquí de algo más espiritual esa es la Biblia que Jesucristo hizo carne ¿verdad? que el verbo se encarnó ¿verdad? es Jesucristo el pan de vida ¿verdad? esta palabra es pan para nosotros ¿verdad? es nuestro alimento diario ¿verdad? si dieres tu pan al hambriento ¿sabe? van a haber ocasiones en las cuales a usted se le van a presentar personas nunca las escuchan hablan, 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 hablan y no las escuchan es como que le estuvieran hablando en una pared porque no las escuchan y Dios pone a una a una para que escuche Amén amén no me dio su tiempo escuche es lo que el consejo conforme a este pan ¿y sabe que? usted está consolando un alma afligida todos tenemos cosas que hacer a todos nos espera algo que hacer Pero ¿sabe qué? Dios lo escogió a usted Para que usted consuele esa alma Para que usted consuele esa alma No, no, no lo voy a entender Usted que sabe lo que está pasando a esa persona Hermano, ¿le puedo llamar después? Sí, pero a tal hora busque, no puedo Usted no sabe la condición que esa persona está pasando Usted no sabe la importancia que hay Que lo escuche en la boca Que alguien le diga así Escucha Y que hable por una hora, dos horas, tres horas Pero lo lindo es que cuando terminó de hablar Después me decía, ¿sabes qué? Gracias por escucharme Si vienes tu pan Para mí ¿Qué es lo que digamos que queda con nada de nadie, verdad? Uno haciendo esto Viene la bendición Está escrito En las tinieblas nacerá tu luz Y tu oscuridad será como el mediodía Ya no va a ser como el alba que va creciendo Sino que va a ser como el mediodía Ese punto en el que el sol está más alto Y que la luz llega a parejo para todos lados Llega para el norte, llega para el sur, llega para el este, llega para el oeste Usted puede estar en la oscuridad más grande Usted puede estar caminando por la tiniebla Más tiniebla Que si usted saca de su tiempo Para escuchar a alguien Que realmente necesita ser escuchado Dios puede Planear la luz dentro de esta tierra Dejar lo de uno Para tener un corazón conforme al de Dios Dar 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 Se preocupe que esta escena me la mostró el Señor Saben que esto va a ser una palabra fuerte Saben cuando terminemos podemos cantar Donde están los que decían aleluya Donde están los que decían gloria a Dios Le podemos cantar la palabra que dice Uno busca y uno los veo No es que el Señor se los llevó Es que el Señor los confrontó El Señor los confrontó Donde están los que decían aleluya Donde están los que decían gloria a Dios Cuando hay que partir el pan Con el que está pasando necesidad Eso le decían Amarles bien y sin tu gloria Amén Que vos te pastorearás siempre David escribió Yo voy a mi pastor Y eso lo sabemos todos de memoria ¿Verdad? Amén El Señor dice aquí Mi mamá te pastoreará Siempre Yo seré el que te va a pastorear Siempre 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 ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted siempre va a estar en buenos pastos Que el alimento no le va a faltar Que donde usted camine No va a haber sequía Que Dios siempre tendrá el control De todo lo que usted Y en la sequía saciará tu alma En la sequía saciará tu alma Quizás muchos puedan entender Porque el alma de muchos se siente seco hoy en día El Señor te está diciendo aquí Si es tu alma la que está seca hoy Dale pan No pidas No pidas para ti Señor Sáciame Señor Sáciame 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 ¿Quieres ser saciado? Sí Escucha Bendito sea Dios Bendito sea Dios Y darás mejor a tus huesos Y serás como huerto del riego ¿Tú nunca ha visto esas personas que no paran nunca? Dicen Hermano ¿Cómo usted le hace? Hermano ¿Cómo usted le hace? Que no paran nunca Que se mueve por aquí Se mueve por allá Llega a la casa Hace esto Hace todo Un pa Pin pa Da la vigor a tus huesos Da la vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantial de agua Cuya agua toca ¿Se lo explico? Bendito sea tu nombre Señor El manantial de agua es ahí donde se llegan los animales Las aves Hasta las mismas personas para saciar la sed Cuando atraviesan un desierto Esto dijo que de su interior correrán Lo que Dios le dio a usted Es tan grande Que saciará a los demás Ese pan Esa palabra Será tan fuerte Que será un manantial Para los sedientos Para el alma afligida Esa palabra Es como el agua fresca Usted sabe que donde hay agua Hay vida No se entendió bien Donde hay agua Hay vida En otra palabra Donde está usted Hay vida Por eso es que se les llegan A veces Siempre se me llega lo mismo Siempre se me llega Que necesita esto Siempre se me llega ¿Por qué? Porque donde está el agua Hay vida Hay vida ¿Cuántos quieren seguir teniendo Un corazón conforme el de Dios? Voy a mirar luego el video ¿Cuántos levantaron la mano primero? ¿Y cuántos levantaron la mano después? ¿Bueno de Dios? Y los tuyos se dedicarán A las ruinas antiguas Los cimientos de generación En generación Levantarán ¿Usted cree que Que a Dios Le interesa que uno ande Levantando Muros Construyendo cimientos? No Esto va A la generación Que viene después De sus hijos Pasara lo que pasara Después de usted Si Cristo no ha venido Hay una promesa acá Que tarde o temprano Un hijo O una hija suya Levantará Esos cimientos De nuevo Esos cimientos Que usted le ha puesto Esos cimientos Que usted ha levantado De generación En generación Dios promete Que siempre habrá alguien En tu casa Y será llamado Reparador de Portilios ¿Sabe qué es eso? No es que usted ande Tapando agujeros En una pared Porque ellos Un agujero En un muro O una grieta En una pared Por eso cuando viene Un alma afligida Con un agujero Con una herida Con un corte Él le llama a usted Reparador Con esa palabra Que usted da Usted va a cerrar Ese agujero Usted va a cerrar Ese herida Y será llamado Ya no está hablando La generación Está hablando A usted A usted Usted será llamado Reparador de Portilios Y se va un poco más Y dice Restaurador De calzada Para evitar Gloria a Dios Esos caminos Esas veredas torcidas Dios los usará a usted Para que sean Interesados nuevamente La pregunta es ¿Quiere usted Tener un corazón Conforme al de Dios? Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Solamente Aprende A dar Boom ¿Vale? ¿Qué revelación? ¿Escuchó el cielo Cómo se movió? Solamente Aprende A dar Y que el Señor Te bendiga Y te pone de pie En esta hora Gloria a Dios Bendito el Señor Que se lo fuente Bendito el Señor 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 Bendito el Señor